Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El hipopótamo peleón. Un cuento escrito e ilustrado por Stuart Trotter para la Editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de la librería del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Hipopótamo peleón Hipopótamo se levantó muy temprano por la mañana y se asomó por la ventana. ¡Qué bonito día para dar un paseo! Pensó. Salió de casa y se fue caminando por el bosque. De pronto llegó al río y se lanzó de barriga al agua para nadar un rato. ¡Quítense de mi camino! Gritó con grosería a los animales que nadaban en el río. ¡Qué hipopótamo tan peleón! ¡Cuac, cuac! Se quejó un pato. ¡Qué hipopótamo tan bravucón! Dijo uno de los peces que nadaban debajo del agua. Hipopótamo peleón no había nadado mucho cuando de pronto vio a Cocodrilo paseando en su triciclo. Hipopótamo salió rápidamente del agua, se acercó a Cocodrilo y le dijo. ¡Déjame dar una vuelta! Ordenó Hipopótamo peleón. Si me pides por favor te presto mi triciclo, respondió Cocodrilo. Pero Hipopótamo peleón no quiso hacerlo y le arrebató el triciclo a Cocodrilo. ¡Qué hipopótamo tan peleón! Gruñó Cocodrilo. Ni siquiera me lo pidió por favor. Cuando el Hipopótamo peleó se aburrió de montar triciclo, siguió caminando cuando se encontró con León. Te estaba tomando un sabroso y refrescante jugo. ¡Dame tu bebida! rugió Hipopótamo peleón. Si me pides por favor te invito un poco, dijo León. Pero Hipopótamo peleón no quiso pedir por favor. Le arrancó el jugo a León y se tomó toda la bebida. ¡De Hipopótamo tan peleón! Dijo León. ¡Ni siquiera me dio las gracias! Hipopótamo peleón siguió caminando cuando de pronto vio a un pequeño monito con unos hermosos globos de gas. ¡Dame un globo! Gritó Hipopótamo peleón. ¡Si me pides por favor te doy uno! Dijo Mamá Mono. Pero Hipopótamo peleón no lo hizo y como no le daban los globos que querían, con un palito ploc, 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 reventó los globos del pequeño monito. ¡Buah! Lloriqueó el bebé mono. ¡Ni siquiera me pidió perdón! Dijo Mamá Mono. A Hipopótamo peleón no le importó nada. ¡No! Ni siquiera los llantos del pequeño bebé mono y siguió caminando. De pronto se encontró con un suricato y le dijo ¡Déjame darle una patada a esa pelota! Tronó Hipopótamo peleón. ¡Si yo fuera tú, ni lo intentaría! Dijo el suricato. Pero era demasiado tarde. Hipopótamo peleón le dio una patada y en ese momento descubrió que lo que pateaba no era una pelota, sino un enorme panal de abejas. ¡Bzzz! 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 Zumbaron las abejas de muy mal humor. Entonces Hipopótamo peleón salió corriendo a toda prisa y las abejas lo perseguían por todo el bosque. ¡Quítenme las abejas de encima! Le gritaba Hipopótamo peleón manoteando a un elefante que estaba cerca. Si me pides por favor, te ayudo, dijo el elefante. Y como Hipopótamo peleón estaba tan adolorido por las picaduras, gritó muy fuerte. ¡Por favor! Elefante entonces tomó mucho, pero mucho aire y con un gran soplido de su trompa, sopló a todas las abejas. Hipopótamo peleón quedó todo picoteado, pero en ese momento se dio cuenta que era importante decir por favor y sobre todo decir gracias. Así que el Hipopótamo le dijo gracias al elefante. Luego Hipopótamo peleón se excusó con los demás animales y les pidió perdón. Y es que Hipopótamo peleón se había dado cuenta de la grosería de sus actos y todos sus amigos animales aceptaron las disculpas y lo ayudaron a curarlo. Y desde ese día Hipopótamo peleón dejó de ser un peleón y se convirtió en un hipopótamo decente y cordial. Y colorado colorín, el cuento Hipopótamo peleón llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Hipopótamo peleón, un cuento escrito e ilustrado por Stuart Trotter para la Editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de la librería del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este cuento para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las personas que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Gracias!